Yo estoy muy agradecida del FOSI porque me he ganado varios proyectos, estoy trabajando con ellos por internet, por el whatsapp, tengo planillas como hemos ido evolucionando en este tiempo de pandemia y estoy muy agradecida de ellos. Y ahora con la vitrina digital he recibido llamados de muchas partes del país y eso me ha ayudado un montón. He logrado más cosas, ahora puedo estar en Facebook, en Instagram y eso me ha ayudado un montón. Yo estoy feliz, gracias FOSI.